Necesitamos pan, un poco de pan rallado, jamón ibérico, queso, también ajonjolí, orégano, comino molido, pimentón dulce, un poco de huevo, hierbabuena fresca, caldo de ave y de verduras, cebolla, ajo, tomate y pimiento verde. Le damos temperatura y empezamos con el primer ingrediente, nuestro auténtico tesoro. Hablamos del virgen extra, daditos de cebolla y vamos a empezar, verdurita, a mí me gusta para la sopa de tomate la verdura, si veis, no tampoco que esté muy pequeñita, pero que no esté tampoco muy grande, un tamaño medio, ni para ti ni para mí. Con cuidado, para adentro, ahí vamos añadiendo el tallo para adentro y tiramos para afuera, veis, y nos traemos, si Dios quiere, nos traemos la semilla, veis, por el lado de dentro. Hemos puesto, mirad, la cebollita, que me pierdo con la receta, la cebollita y el pimiento. Vamos a poner ahora ajo, cuatro dientes de ajo laminados, vamos a hacer un tomate casero totalmente triturado. Entonces, tomate en la medida de lo posible que estén más duros, para que primero sea más fácil triturar y después pues tienen más jugo. Cortamos aquí, aquí un poquito de pedúnculo, aquí un detallito, se lo quitamos, fuera. Ahí. Y como es una sopa de tomate, de verdad, si os queda algún cachito de tomate, algún grumito, no pasa nada. A dos manos, vámonos. ¿Eso va bien? Perfecto. Vamos para abajo. Y un poco más y desaparece la batidora, en la jarra. Aquí arriba, cuidado. Echamos el pimentón. Estoy hasta asustado. Después los niños tenemos pesadillas con estas cosas, os lo digo. Echamos, uh, he visto ahí, digo, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Bueno, freímos el pimentón, ahí está, y lo echamos. Como veis, vamos a coger y partimos directamente, mirad, el tomate y la hierbabuena y el jamón. Van a ir de la mano. Cogemos, ¿veis el jamón? Hacemos un gurruño grande y cortamos. Que se vaya haciendo ahí con el tomate, que nos aporta sabor. Incluso, mirad, en vez de una hojita, le voy a poner una rama, porque después así la puedo quitar. Ponemos las ramitas de hierbabuena y le vamos a poner un pelín de comino. Comino molido. Un poquito. A mí me encanta el comino molido. Comino molido, yo creo que la gastronomía andaluza es muy de comino molido. Más que nada, porque era un conservante que había. Una forma de conservar alimentos cuando no teníamos las neveras, hace años ya. Que el tomate tenía que evaporar el agua. ¿Veis? Esto ya tiene otra pinta. Este tomate, bueno, iba a decir que tiene próximo al momento huevos fritos, pero... ...y huevo escalfado, un huevito escalfado ahí. Pues tal como estamos, que en este momento, ¿veis? Que ya tiene ese aspecto de tomate frito. Continuamos. Tenemos el pan. Pan maravilloso. Pan que tiene que estar siempre presente en nuestra alimentación. Y además me encanta el concepto que hemos visto de pan artesano, pan ecológico. Le voy a quitar un poquito de corteza. Y además pan local. El pan local. Tengo el pan ya troceado. No pasa nada si alguno queda más grande o más pequeño. El tomate frito. Pues continuamos con la receta. Caldo de ave. Podéis poner caldo de ave o agua. Pero en el agua, entonces, tendrías que añadir sal. Vamos a poner un litro. Pongo un litro. Este caldo de ave ya trae puntos de sal. Por lo tanto, entre el jamón que tiene y el caldo de ave, no le voy a poner sal de momento. Ponemos el pan. Y todavía pensaréis, bueno, ya está la sopa terminada. Vamos cortando sin miedo. Vamos a cortar, por ejemplo, así chiquitito, ese grande. Vamos a jugar con las formas. Tenemos queso, el que queráis, el que más os guste. Lo cortáis. Es decir, queso semicurado. Vale. Queso brie. Vale. Cogemos pan rallado. Le ponemos ajonjolí y orégano. Toma ya. Toma castaña pilonga. Mezclamos bien y ya le estamos dando un toque diferente a este pan rallado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Un huevo batido y empieza el show. Cogeis. Mirad. Vamos a hacer en dos tandas, por ejemplo, esta tanda. Mezcláis bien. Que le llegue el huevo a todos lados. Pan rallado a cada uno por encima. Y aquí, claro, corremos el peligro de que el huevo no aguante bien el pan rallado. Y, claro, el queso se empieza a derretir y salga. ¿Qué hacemos? Nos curamos en salud. Y lo volvemos ya al huevo. Y le damos segunda vuelta. Tin, 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 tin. Campana, como en atletismo. Última vuelta. No es una croqueta, pero a nuestro queso rebozado le demos el mordisco. El queso por dentro va a estar tierno. Va a estar incluso, puede que esté hasta derretido. Corréis el peligro. Imaginaros, ponéis esto y la sopa de tomate al lado. Y hay gente que dice, yo me voy a comer mejor la guarnición y ya me como la sopa otro día. Pero la sopa apetece. Veréis la sopa como queda. Vamos a hacer la prueba. Vamos con uno. Bueno, una prueba fácil es con el propio huevo. Cogeis, echáis. Reacciona, pues para adentro. ¡Ay! Y vamos a freír nuestros dados de queso. Guarnición perfecta para ingredientes como son el tomate, ingredientes como son el jamón, ingredientes como son las verduras e ingredientes como es nuestro querido pan. Bueno, bueno, pan, jamón, queso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!